Evo no está solo carajo, Evo no está solo carajo. Presidente, siga adelante, su pueblo lo apoya. Mi voto se desvela, Evo no está solo carajo. Evo no está solo carajo, Evo no está solo carajo. Evo no está solo carajo, 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 Evo no está solo carajo. Mira, mira, Jazmín, ya está la gente, ya se han levantado Jazmín. Mira, 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 Jazmín. Ya está ya. Mira, mira, mira. Mira, mira, Jazmín, ya está bien armado. Vamos, ahora sí, ahora sí empieza la batalla. Los cambas que estaban viendo en Santa Cruz cagaron ahora. Mira, Jazmín, todos armados están. Mira, Jazmín, mira lo que están armados. Mira, Jazmín, mira lo que están armados. Grabe están armados. Mira, ahora sí, el trópico se levantó, compañeros. El trópico se levantó. Mira, guau. Guau. Trópico se levantó. Guau. Está, ahora sí. Ahora sí, trópico se levantó, señores. Es, trópico. A ver, señores. A ver, señores. A ver, señores. A ver, señores. Se levantó el cielo de la playa. La moneda se respeta a la moneda, la moneda se respeta a la moneda.